en Space Invaders, ya que es un explotación, digamos que está dentro del grupo de juegos que imitaban la mecánica del juego de Atari. Aparte de la innovación de las transacciones, que incluyen un bonus donde podamos conectar al pasar de una sección a otra del juego, habrá una especie de bonus donde tendremos que conectar una parte con otra, lo cual significa que si lo conseguimos nos darán una vida. La mecánica es bastante simple, nos tendremos que mover de derecha a izquierda en la parte inferior defendiéndonos de la oleada de enemigos hasta poder pasar a la siguiente sección. Entre ellas habrá una fase de bonus donde conectaremos una nueva navecita a nuestro vehículo, entonces significa que nos dan una vida. Así que bueno, pues es la innovación respecto al Space Invaders, aparte de un fondo que intenta ver. ¡Gracias!